Un hombre estaba tranquilo en su casa cuando una gata se asoma por la ventana. El hombre le ofrece una salchicha. La gata se retira con su trofeo. De pronto, se detiene y comienza a maullar, como llamando a alguien. Entonces, ocurre lo inesperado. Un pequeño gatito, su cría, baja del árbol. Con una ternura infinita, la gata suelta el alimento y se lo cede a su bebé. El amor incondicional y el instinto de protección de la madre se hacen evidentes. Aún en medio de la adversidad, la gata prioriza a su cría, mostrando su heroísmo silencioso. Ese sacrificio innato que toda madre carga en su corazón. La mirada de la gata hacia el hombre parecía decirlo todo. Impresionado, el hombre decide seguirla y descubre su pequeña guarida, donde vivía junto a sus otros gatitos, luchando día a día por sobrevivir. Tocado por lo que había visto, el hombre los lleva a todos a su hogar. Ahora, ya no tienen que luchar solos. Finalmente, la gata, que antes se enfrentaba a un mundo impredecible, descansa plácidamente bajo el calor del sol. Sabe que ha encontrado un refugio para ella y sus pequeños.